el senador de la provincia de arte franklin romero se refirió este jueves a la caravana encabezada por el famoso dj adoni en esta ciudad de san francisco de macorís en ningún momento nosotros queremos hacer que te diría sacrificar a dj adoni una persona que realmente nos representa muy bien en el mundo y es un orgullo dominicano nosotros lo que hemos hecho es hacer un llamado a las autoridades porque tiene que haber responsabilidad estamos en medio de un plan de vacunación donde se están invirtiendo muchísimos recursos del estado para nosotros poder lograr enfrentar esta pandemia para nosotros lograr que las personas se vacunen y que podamos volver la normalidad la idea de dj adoni nos ha manifestado que era esa y que las cosas se salieron de las manos sabemos nosotros que no podía controlar eso pero los que estaban patrocinando eso debieron pensar en las consecuencias que podía hacer ya que es un artista muy muy famoso y no va a haber forma de controlar romero dijo que las autoridades deben poner los puntos claros para que este tipo de actividad no vuelva a repetirse las autoridades deben poner los puntos sobre la para que esto no se vuelva a repetir nosotros no queremos que haya una sanción contra el dj que nos ha manifestado que vino a ayudar a que la gente se vacuna y que las cosas salieron de la mano y el arrepentimiento y aceptar que las cosas no estuvieron a la altura de lo que él pretendía pues tenemos que nosotros aceptamos con mucha humildad ntn su noticiero regional robinson polanco